Música Cualquier información no representa nuestra opinión, estamos abiertos a aclaraciones o derechos de réplica Suscríbete y activa las notificaciones para que te enteres cada que subimos un nuevo video Ya hace un tiempo Origel había remetido contra Thalía por su pésima actitud con sus amigos al hacerlos a un lado Y una vez más se le fue a la yugular a la famosa cantante y actriz mexicana Pepillo fue claro al decir que Thalía era muy mona con la gente cuando su mamá estaba viva Porque era su madre quien la hacía que se comportara bien con todos Pero que desde que falleció Thalía ha sacado su verdadero rostro Pues es una mujer a la que no le importa Lo bien que se pudo llevar en el pasado con quienes creían ser sus amigos Pues al final cuando a Thalía ya no le sirves para nada Simplemente te desecha Pepillo dejó a Thalía como una mujer que ha perdido piso Y que ya no le habla a quienes cree que no están a su altura Se espera que la esposa de Tommy Motola Diga por qué rompió así su relación con Origel Pues la ocasión anterior en que Pepillo habló sobre ella No dijo nada Habrá que ver si en esta segunda remetida de Pepillo Thalía decide defenderse y tratar de limpiar la mala imagen que le ha dado el famoso periodista Si te gustó este video dale like y compartir Ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos